...300, 200, 10 mil pesos, ¿para quién? 9.500 pesos, gracias a México, por arrancar y van. 9.500 pesos, 500, 500, 500, 500, ¿para una? 9.500 pesos, 500, 500, 500, 500, ¿para dónde? 2, 9.500 pesos, 500, 500, ¿para dónde? No es el novillo que hace 15 días, varía 10 y medio y 11. 9.500 pesos, ¿para una? 20, 40, 60, 80, 600, 6, 26, 40, 6, 60, 80, 720. 40, 60, 80, 800, ¿verdad? 800, ¿no? 780, no va, 9.180 y voy. 9.180, 80, 1, 9.180, 80, 2, 2, 9.180, ¿qué daño y vendí? ¿De dónde va? ¿Sólo que no? 9.180, una vez, 9.180 y fue. Fíjate uno malo que vale 10 mil pesos arriba. 9.000 pesos, no va, acá, 2, 1,000. ¿Cómo está? 40, 80, 100, 40, 80, 200, 40, 80, 300, 2, 80, no más. 9.200, 300, 40, 60, 60, 80, 420, 400, no más. 9.400 pesos, 400, 400, no, una. 9.400 pesos, 60 días de plazo. 9.400, una. 9.000, son grandes, pesados y buenos, Alberto. 9.400, una, 9.402, 9.400, pues así fue. No tiene nadie se boque, ¿no? 9.400 y vendí. ¿Danes? ¿Qué? 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 ¿Vale va? 8.500, 20, 20, 40, 60, 80, 60, 20, 40, 60, 80, 70, 20, 40, 60, 80, 70, 20, 40, 60, 80, 60, 60, no más. 9, 20, 20, lejos, va una, dos, 9, 20, 8.000, 9, 20, 1, 2, 8.000, 9, 20, 3, 8.000, 9, 20, y los vendí. Ahí vas. ¿Danes? 9.400, 9, 40, 70, 80, 700, 700, 700, 120, 740, 740, 740, 8,000, 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 Perdón, era usted, 60, 80, Alberto, lo espero, seguro, 9.060 voy ahora, 9.061, 9.062, 9.060, Alberto, última, no, 9.064, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200, con 20, 40, 60, 80, 300, con 20, 300, nomás con 60, 30, 40, 360, 380, 400, 420, 400, 1, 2, 400, y fue, 20, 40. Bueno, 8, 1, 2, con 8.420 fue, Vitelli, 1, 2, 1, 2, un corral, 108, 20, alias 50 por centavo, 20, 40, 60, 80, 900, 20, 40, 60, 80, 900, 20, 40, 60, 80, 900, 20, 40, 60, 40, no más, 8,040, nadie, 8,040 ahora, 8,040 va a 2, 8,040 pesos y fue, Enrique González, que muque mu la papa, 8,3, 8,2, ¿cuánto le quiere poner? ¿Qué vale? ¿A qué? ¿A dónde es el cifro? ¿Por qué? Porque ya tenía, ¿dónde está? ¿Cuánto tenés, Juan? ¿No tenés nada? Bueno, no tenés nada, no tenés nada, no tenés nada, no tampoco tenés nada, 7,600 pesos y lo voy a abrir yo, 7,600, ya no voy a querer, 6,700, 726, 40, 6,700, 6,700, 726, 200, 430, 600, 6,700, ¿no? ¿430, 600, 800, 600? 700 más, 7.700 pesos lo que vale cerca de 8 por lo menos, 7.700, 720, 740, 760, 780, 800, con 20, 40, 820 más, 7.821, 7.822, 7.824, ahí vas, 8.000 pesos, 8.000 pesos fue vendido, pero nadie se logró 8.000 pesos, fue vendido. 8.000 pesos, 400, 420, 420, 420, 420 acá. 6.420, 20, 20, 20, 20, bajo. 430, 440, 450, 460, 470, 480, 500, 500. No. 480, 6.480, 80, 80, 80, 80, y le cae el plan. 90, 500. Te espero, 500. 500. 500, 510. 120, 530. 520, la derecha que hay, 6.520. 530, 540. Si te gusta, no lo vete. 530, va. 6.530, 1.2, 6.530. Muy bien, duro. Mario Lobo. ¿Estás poniendo en el planta que me dice? 88 con ellos, compañeros de los anteriores. ¿Me dice que vale cuánto? 6.3, 2, 6.100 pesos. ¿No lo rato también vos? 5.800 pesos. 5.800 pesos requerido. 290, 440, 670, 880, 9920, 40, 100, 80. 6.020, 250, 120, 60, 60, 80, 80, ¿no? 6.060, la izquierda va. 2.800, 100, 100, 100, 100, 120, 140, 160, no. 140, va. 6.140, 160, 160, 120. 220, 240, 260, no, 240 a la izquierda que es, 6.240, 240, 260, 280, te espero también, 260 y va, 6.260 presos, una vez, 6.260, 270, 280, 280, 280, 280, 290, 300, 310, 310, 320, 330, 340, 350, no, 340, una vez, 6.340, muy bien, muy bien.